Bloque económico, comentario económico de la semana a cargo de Otto, regalado profesor del área de marketing de ESAN. Adelante, Otto. Buenas noches. El tema de hoy es la marca país. Somos conscientes en el sector público, en el sector privado y en el sector académico de la necesidad imperante de contar con una marca país en estos momentos. El concepto de marca país y de imagen país buscan crear, modificar y proteger la imagen de un país en el mundo global. Se trata de atraer inversión extranjera, se trata de promover nuestros productos en el mercado internacional y se trata de promover también nuestros destinos turísticos en el mundo entero. Lo que se busca es crear sinergias y no esfuerzos individualizados. Por ejemplo, actualmente tenemos una marca turística, tenemos una marca gastronómica, tenemos una marca para promover el turismo de salud, tenemos una marca que nos... recientemente creada para promover o para atraer la inversión extranjera. Y lo peor de todo es que a partir de un suplemento contratado podemos crear, creer que podemos crear una marca país a partir de los productos bandera. Países en el mundo entero han tenido mucho éxito promoviendo una marca país. En Latinoamérica, países como Brasil, Chile, Argentina, Colombia, son países que probablemente no tengan el mismo crecimiento ni las mismas oportunidades actualmente y que tengan problemas serios de narcotráfico, inseguridad ciudadana, terrorismo y que están saliendo adelante gracias a la difusión de su marca y la promoción de su marca país. Nosotros recientemente hemos rebotado la noticia de Semana Económica que Future Brand ha creado o va a lanzar la marca país con un presupuesto de 600 mil dólares. A propósito, tenemos un gran reto y es tratar, pues, con ese presupuesto, ¿no?, de seguir adelante en la concepción de la marca país. Tenemos una agenda pendiente, todos. Por el lado del Estado, a través de PROMPERU, liderar el proyecto, tratar de que esta marca sea una marca inclusiva, que adicionalmente pueda cumplir con los objetivos trazados. Tenemos, en el sector privado, la necesidad de difundir esta marca, usarla como co-branding. En Future Brand, hacer una marca con el presupuesto que tiene y no con los 300 millones de los que dispuso Australia para su difusión en su momento. Y el sector académico de velar por la metodología y la inclusión de los métodos modernos. Gracias.